Chab, esto debería ser para Rolf, si no me equivoco, ¿no? Hombre, es cierto que tiene reflector, pero hombre, Samus siempre es muy consistente, ¿no? No creo que tenga muchas muy malas, tal vez Game & Watch, pero Falco, no sé. Falco, la verdad es que yo lo veo un poquito difícil, ¿eh? Sabiendo sobre todo el tema de las Juggles, que no tienen muchas maneras de escaparse, pero vamos a ver cómo se desenvuelve, porque creo que Locas se ha enfrentado ya al Falco de alma, así que esa experiencia quizá le dé un poquito de ventaja. Sí, sí, de momento Samus que está acercándose más de lo que parece. Están jugando muy cerca, a pesar de que igual le podría venir un poquito mejor a Samus distanciarse, quién sabe. De momento bastante, bastante even, ahora mismo Locas intentando meter aquí en Fiat el reflector. Antes decimos que puede no ser tanto, pues toma, 45%, no sé cuánto le ha metido con la bola, pero ahora mismo una pequeña ventajita, pero se mantienen bastante, bastante even. También un poquito de un toma y daca, y es cierto lo que has dicho, que está yendo bastante agresivo aquí Locas con esta Samus, a pesar que normalmente suele ser un poquito más de bait and punish, pero a Locas le está yendo violento. Efectivamente, así tal vez diga, oye, tengo ganas de jugar, vamos a pegarnos, y ya si veo que va la partida un poquito rara, pues empiezo a campear, ¿no? Pero de momento que sí que le gusta pegarse a los dos jugadores, y eso es más que ya tenía salsita, ¿eh? Sí, sí, ya tenía salsita y una vez más los multihits de este videojuego no conectando, como acabamos de ver, dos ejemplos, uno por cada uno, o sea, de verdad, hay cosas en este juego que todavía no me explico, y ese Dash Attack que ha matado, incluso con buena DI al 120, ¿eh? O sea, eso me ha sorprendido. Sé que mata, pero no tanto, ¿eh? Sí, sí, ese Dash Attack no es multihit, tampoco era multihit este upper, y ambas cosas han matado, así que se corrobora tu teoría, tu teorema es cierto, así que continúa la partida y continúa, pues, y ven, esta vez un poquito mejor el comienzo de stock para Locas, que parece que, uff, este borde lo está aprovechando. Sí, sí, o sea, aquí ya sabemos que Samus en el borde es una montaña rusa de emociones, y hablando de montaña rusa, que está arriba, abajo, arriba, abajo, este combo de Falco, que está sacándose Rolf de la manga, y de momento la ventaja que tenía Locas se la ha devuelto de dos interacciones, ¿eh? Total, total, pero la verdad que es como muy lo que tú dices, toma y daca, porque Rolf se lo lleva al borde, le saca el 60% pero vuelve con un reversal de ese aéreo y otra vez para el borde, un poco... ¡Uff! ¡No, hombre, no! ¡Ay, qué pena, qué pena! Porque ese neutral beat supongo que sería un side beat, lo a mí se imputeado, y ha sido una pena muy grande a ver si consigue darle la vuelta, porque ahora mismo está a un combito, te diría, de Falco, de que esta Samus ya se vaya despidiendo de su segunda vida, pero Locas ya lo está... ya está subiéndole porcentaje poquito a poco, y Rolf contra unas cuerdas de las que no sabemos si se va a poder separar. Claro, sí, la verdad que está en situación bastante mala, a ver cómo se recupera, si es que puede... ¡Uff! Iba ya por acabar y bueno... Bueno... Iba a decir, si le quita el stock en una crew battle... Está bien, ¿no? Pero no podía ser ni eso. En una crew battle funciona muy bien, aquí es más bien por el orgullo, pero tampoco ha sido el caso, ese ángulo no le ha salvado. La verdad es que ahí lo tenía muy complicado, porque el downer no ha conectado, y sería situación de tech, pero igualmente no ha podido recuperarse, los dos estaban muertos ahí. Pero bueno, o sea, muy bien. Solamente un par de interacciones que han sido bastante, bastante claves para la victoria de Locas, y ahora es cuando viene el factor adaptación. Veremos a ver quién de los dos es el que saca la carta y quién es el que tiene el número más grande. Antes has dicho que Locas lleva poco jugando, pero se le nota fluido con Samus, porque para salir así de con tanta confianza del borde, hay que tener confianza, literalmente. Sí, sí, o sea, Locas... Cuando te he dicho que me daba miedo, no era peloteo, ni era momento caster, a mí me da mucho susto. No me he enfrentado con él en bracket, pero no quiero tampoco. Dejamos esa experiencia para Fable mejor, ¿no? Sí, mejor. Aunque bueno, Rof eso no lo puede decir, porque lo está sufriendo en su propia carne, porque lleva en el borde, creo que casi desde el principio de la partida, aunque en porcentaje, oye, se mantiene ahí. Y cuidado, porque casi, casi, casi le hace una liada tremenda. Sí, sí, estaba yo ya temiendo también por la vida de aquí de un Locas, que como has dicho, o sea, tenía Rolf 30 segundos en el borde, y el porcentaje no refleja tanto, pero la verdad es que lo ha estado haciendo bastante, bastante bien. Cuidado, porque este combito puede ser peligroso offstage contra una Samus, tiene bastante buena desventaja, pero igualmente no iba a ser suficiente. Va a volver con ese Tether, y vamos a ver si esto mata tampoco. Los combos no están conectando, ¿eh? No, no, pero Rolf, que ya va calentando ese útil que le puede servir para matar, para subir porcentaje, para muchas cosas en esta partida, y que de momento le ha servido para casi, bueno, le ha llevado al 120%, pero no para matar, y dice Locas, bueno, no me matas, pues me tocará a mí matarte, ¿no? Me voy a poner yo a ello. Exactamente, o sea, si no lo haces tú, yo voy a ser más rápido, cuidado, porque aquí Locas ha cometido el fallo, ha cometido el toque de todas las Samus que ha cargado la bola al máximo, aquí sí que estaría muy decepcionado. Uy, qué buen, qué buena penmash, ha ido directamente el roll. Ah, que te vuelves para el borde, pues espérate. Directo, ¿eh? Viene para allá y dice, oye, te doy dos golpecitos. Este multiski llega conectado y te mata, y ojo, calentando el útil, como ya hemos dicho antes, y metiendo un poquito de porcentaje. No son los como más óptimos, no, pero hombre, 28%, yo también te lo compro, la verdad. No, sí, la verdad que sí, contra una Samus todo porcentaje es necesario, porque entre el peso, la ventaja y lo que cuesta acercarse a una Samus buena, es normal que todo... ¡Ay! No tenía salto. No tenía salto una pena para Rolf, porque la verdad es que estos combitos sí que le estaban saliendo ahora un poquito mejor, estaba consiguiendo porcentaje, y a ver si consigue ahora mismo sacarse de nuevo de estas desventajas, que antes lo ha estado consiguiendo con esos combos que le están saliendo bastante consistente, ahora estas desventajas, esto puede ser peligroso, ese backer ya va a ser más que suficiente para matar a un Falco, que no pesa lo suficiente como para sobrevivir. 2-0 para Lokas, muy bien jugado por parte de los dos, pero la verdad es que Lokas se ha mantenido potente. Sí, la verdad es que la partida, ambas han ido even, pero Rolf, ya sea por nervios, ya sea por el mando o lo que sea, ha tenido errores claves que le han dado una ventaja a Samus y una confianza para poder decir, juego tranquilo, te leo lo que sea y te mato. De hecho, creo que Lokas ha jugado mejor cuando tenía esa ventaja, porque le ha dado como rienda suelta a Samus.